Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a crear un caso de prueba. Le damos Test Library, Nuevo caso de prueba, le indicamos un nombre. Una pequeña descripción. Le damos un estatus de Ready, Vista. Le damos una duración estimada de 3 minutos, aproximadamente. No vamos a apuntar ningún archivo. Vamos a crear unos pasos. Aquí podemos o crear un paso nuevo o hacer un llamado de algún paso de alguna prueba anterior o de otra prueba. Paso 1, le damos el nombre de él. Y como descripción, le colocamos una pequeña descripción. No. 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 Y como resultado esperado. Y como resultado esperado. Ok, agregamos otro paso, sería paso número 2. Ok, agregamos otro paso. 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 Ok, agregamos otro paso.